¡Señores, protesten! ¡Exijan que no se quede impune esta vida! Ahora, en estos momentos, nos vamos a querellar en un proceso penal en contra de los funcionarios y obviamente demandar que se procese a toda la cadena de mando. La muerte del Capitán Acosta acrecenta los temores de familiares de militares desaparecidos. Fiscalía imputa por homicidio a dos guardias nacionales por este hecho y la oposición pide marchar el próximo 5 de julio. Bienvenidos a Noticias NTN24 Venezuela. Les saluda desde la ciudad de Caracas. Marjorie Méndez. Comenzamos. La muerte del Capitán de la Armada, Rafael Acosta Arevalo, bajo custodia de la DGCIM, ha despertado el repudio nacional e internacional. Decenas de personas e instituciones se han pronunciado responsabilizando al Estado del hecho, pues el militar habría sido torturado hasta dejarlo en silla de ruedas. Varias ONGs y partidos políticos han pedido que una comisión imparcial investigue el hecho. Se pretende burlar, desconocer la legislación en cuanto a la tortura. Y esto tiene una razón, que es que el homicidio calificado puede generar una responsabilidad penal individual. El homicidio por tortura genera la responsabilidad penal individual, pero también le genera responsabilidad al Estado. Y eso es lo que se pretende burlar. Ahora, en estos momentos, nos vamos a querellar en un proceso penal en contra de los funcionarios y obviamente demandar que se procese a toda la cadena de mando. Porque estos dos funcionarios estaban adscritos a una brigada o a un grupo de investigación que a su vez dependía de la dirección de investigaciones del DGCIM. Y esta, por supuesto, a su vez la dirección general. En materia penal hay responsabilidad por acción y hay responsabilidad por omisión. Que la sociedad civil sí siente dolor por la muerte de los compañeros. Y que ustedes, como compañeros de armas del capitán Acosta, deberían estar en este momento protestando ante el régimen venezolano que tortura sin importarle, quitarle la vida a los venezolanos. La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dijo estar conmocionada por el caso y pidió una investigación. Entre tanto, la Unión Europea pide que la muerte del capitán torturado no quede impune. Este hecho habría provocado que la oposición venezolana decidiera congelar la reunión de acercamiento con el gobierno en Oslo. En horas de la tarde, el fiscal constituyente Tarek William Saab denunció que había detenido a dos guardias a quienes acusó de asesinato del capitán Acosta. Se trata del teniente Ascanio Antonio Taracio y el sargento segundo Steven José Zarate como presuntos responsables del homicidio. Saab no habló de responsables intelectuales ni de castigos en la cadena de mandos. Vález Capérez, esposa del capitán, reclama el cuerpo. Asimismo, el capitán de fragata del ejército responsabilizó a Remigio Ceballos por la muerte del capitán Acosta. Ceballos y Chazo, asesinaste a un compañero tuyo, asesinaste porque permitiste que lo asesinara. Eres tan culpable como el que lo mató directamente. Varios familiares de los presos políticos que no han tenido contacto con ellos luego de su detención piden una fe de vida. Es el caso de los dolientes de Hugo Marino Salas. Me preocupa muchísimo la situación de mi esposo y su estado de salud. Exijo nuevamente al DGCIN nos dé, por favor, respuestas sobre nuestra familia. Voluntad Popular pidió marchar este viernes 5 de julio hasta la sede de la DGCIN. Un llamado que también fue secundado por Juan Guaidó. Denuncian que quieren atentar contra Julio Borges, Luisa Ortega Díaz y Alberto Federico Rabel en Colombia. El plan lo llevarían a cabo infiltrados de Maduro, que prepararían un atentado en contra de algunos o de todos ellos. El gabinete de Maduro anunció el retorno del embajador alemán expulsado en marzo del país. Algunos han interpretado este paso de Maduro como un intento de recuperar algunas relaciones diplomáticas en sus tiempos más difíciles. La seguimos al final de Noticias NTN24 Venezuela, pero seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y por la señal en vivo en nuestro canal en YouTube. Que tengan todos una feliz noche. Hasta pronto.